Vamos a cantar esta canción que seguramente identifica a todos aquellos que tienen un dolor inmenso en el alma por la separación ¿Cuántos hay separados? Muchos Bueno, yo estoy separado Y voy a cantar con un profundo dolor esta canción que se titula Me está matando tu amor Y voy a cantar con un profundo dolor esta canción Con un profundo dolor esta canción que se titula Y voy a cantar con un profundo dolor sanco Que no sé Yo soy Y voy a cantar con un profundo dolor Me está matando a tu amor Me está muriendo a tu amor Me está matando a tu amor Me está triste soy el amor Me está matando a tu amor Pero no soy para ti Mi pena me quedaría Solo me quiero sufrir